Una mujer que utilizaba una radiofrecuencia que es de uso solo de corporaciones y empresas de seguridad fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey en el interior de un hotel en el centro de la ciudad. La presunta fue identificada como Melanie Arely R., de 18 años de edad, y fue detenida en el cruce de Juan Méndez y Colón en la colonia Sarabia a las 5.10 horas. La policía investigaba un reporte de hombres armados y en sus trayectos se encontraron con la hora detenida.